4 millones de dólares en un sistema que asegura abatir el 95% de los olores que salen de su planta invirtió la empresa Landes para eliminar la pestilencia de sus procesos industriales. El sistema, que fue inspeccionado por vecinos de la planta y el municipio del puerto, incluye dos métodos integrados, en el que se usa agua de mar y luego rayos ultravioleta junto a ozono para eliminar los olores. La planta adoptó la tecnología antes que el gobierno fije su política de mitigación de olores. La planta adoptó la tecnología antes que el gobierno fije su política de mitigación de olores. La planta adoptó la tecnología antes que el gobierno fije su política.